¿Qué es el festival de Poza Rica? Son la fiesta central de toda esta comunidad. Después nos fuimos a Coaxacoalcos 30 y 31 de mayo, estuvimos ahí con el festival en la USVI de la Universidad Veracruzana y en los bajos del Palacio Municipal. Después nos fuimos a Veracruz, Boca del Río y ahí estuvimos el 6, 7 y 8 de junio, terminó con mucho éxito tanto en la USVI como en la Plaza Banderas del Ayuntamiento de Boca del Río y en la Casa de la Cultura del Ayuntamiento. Y finalmente estamos terminando la última sede del festival que es aquí en Jalapa. Empezamos ayer a las 5 de la tarde y terminamos mañana en la tarde-noche, estaremos capturando el festival. En el festival concebimos el son como una cultura que no es solamente la música, es la danza, es el textil, es la gastronomía, es muchas cosas alrededor de una gran fiesta que es el son huasteco y el son jarocho. Y por eso entonces hacemos todo este festival itinerante en las sedes donde se originó y donde se sigue viviendo el son. Y los talleres, bueno, como tú verás están compuestos tanto de talleres de jarana, de leona, de latino, de latino, de latino, de latino, de latino, de latino, también de son huasteco. En las 2-3 tiendes siempre de zapateado. Tenemos a Rubío Seguera dando zapateado también jarocho. También se ha dado zapateado huasteco. Lo que nosotros tratamos es que la gente se vuelva a encontrar con una cultura que es propia, con una cultura que habla de su identidad. Quienes siguen arraigados a esta cultura, que tengan un espacio para seguir viviendo. Quienes no la conocen, que la conozcan y se reconozcan en ella. Es lo que la Universidad Veracruzana, junto con muchos artistas y colectivos de Son Jaro y Son Huasteco, inventamos con este festival. Además de Jalapa, en Coatzacoalcos fue una respuesta maravillosa. En verdad tuvimos un lleno total en los conciertos y en los talleres. Los cojolites estuvieron allá, los cojolites que como muchos saben es uno de los grupos más emblemáticos del Son, acaban de ser nominados al Grammy. Ellos estuvieron allá junto con Camperos del Valle, Xoxocapan, que son tríos huastecos. Y fue la respuesta del público, fue muy bonita, porque además se acercaban a decirnos la importancia que para ellos tenía que rescatar su propio público. No hay ningún costo. Mañana estaremos igual desde las 11 de la mañana con los talleres, de 11 a 1 y de 1 a 3 de la tarde. A las 5, al igual que hoy, vamos a arrancar con las presentaciones de los grupos, tanto en el foro Miguel Herrera como en el foro abierto, que esperamos que la lluvia nos permita hacerlo ya abajo. Bueno, la propuesta desde la Universidad Veracruzana es que continúe este proyecto, porque ha tenido una respuesta y ha demostrado su pertinencia para muchas comunidades. Para mañana, que es el cierre, a partir de las 8 de la noche, antes, como ya lo dije, vamos a tener los talleres. Hoy tenemos a la sufrera, hoy tenemos a Son de Madera, que es uno también de los grupos más importantes. Pero mañana, para el cierre, tendremos el septeto de Ramón Gutiérrez, el Siquicirí, el grupo Siquicirí, el trío Tlayotillane, que es huasteco, Chéjere y Chuchumbé para clausurar mañana. Y, por supuesto, la muestra gastronómica. Están aquí varios restauranteros. Y, bueno, la gente se puede venir a pasar un día muy amable, hoy y mañana, a pesar de las lluvias. Aquí estamos.